Jujutla, uno de los municipios más poblados del estado de Morelos, fue el más afectado por el sismo que ocurrió este martes y que lo dejó prácticamente destruido. Al llegar por la entrada principal del municipio, se observan muchas viviendas con fisuras, fachadas afectadas y una gran cantidad de gente que se organiza para llevar víveres. De acuerdo con autoridades municipales, el movimiento telúrico de magnitud 7.1 dejó al menos 16 muertos y más de 300 viviendas colapsadas. Con información e imágenes de Carlos Trejo e Iván Santiago, enviados Notimex.